Música Hola muy buenas soy Pueblo AncelorxRG como ustedes si se lo sabéis Estamos aquí en un nuevo capítulo de Mountain Blade Britain Wild Amod Y vamos a proseguir nuestra aventura como mercenarios de Reina de Kent En teoría quiero asediar este castillo no obstante está protegido por 90 soldados Y además eso es lo fácil asediar el castillo Bueno no es muy fácil porque se tarda Pero estoy viendo mis tropas y apenas tengo infantería pesada que resista el ataque exterior Yo creo que si nos atacasen nos destrozarían ya que no tenemos mucha infantería pesada Necesitamos un grosor enorme para resistir Porque en teoría lo que hacemos en una serie es rodear el ejército Entonces si yo estoy aquí nos atacarán aquí Y como mucho de los 120 tropas a lo mejor dispondremos de 40 Y mientras estas llegan hasta esta zona Se tarda un tiempo y ese tiempo tienes que resistir contra a lo mejor 3 veces hombres Contra 3 más que tú Así que lo que vamos a hacer hasta el momento va a ser buscar a estos capullos Son muchísimos Bueno vamos a preparar a la tropa Ahí Arqueros ahí Aquí formación muro de escudos Y arqueros formación en filas Aquí F4, F5 Y la cabería preparada ahí para cargar por la espalda Y quiero ver Esto en teoría ahora tendría que ser como arma enastada No, no se coloca como arma enastada Pues que asco Y bueno pues nos toca esperar a las tropas Mira ellas vienen en formación de cuadrado Van a querer cargarnos se supone Voy a poner esto un poquito más adelante Perfecto Esperar Arqueros F4 No Aquí Arqueros F4 Formar en Uno de escudos Vale Si se ponen en dos filas Y podrán disparar mejor Aunque no tengan escudos Bueno A ver Arqueros F4 En filas Por favor No se mueven apenas Y bueno Vamos a decir a estos que se junten un poquito Perfecto Ya será una formación bien formada Y a los arqueros que se separen Formación F3 Separaos un poco Es que no nos disparen Perfecto Así Así será más fácil que les den Más difícil que les den Perdón Y la cabería Pues aguardaremos aquí Hasta que podamos atacar por la espalda Al ejército enemigo O al menos destrozar su caballería Venga Aguantar Ellos son bastantes más Son 111 contra 55 Y aún nos quedan otros 120 O 130 Que matar Que vuelen las jabalinas Y esperaremos a que ellos avancen Están en formación de cuadrado Es comprensible Es muy buena contra la caballería Pero en cuanto se choquen Contra mis escudos Hostia Es que nos van a desbordar Nos van a desbordar Vamos a ver a la arquería A los arqueros un poquito más adelante Para que disparen Si es que pueden ya Vale Ahí ya veo a mi Bridei Disparando Parece que esto no quiere avanzar Voy a avanzar yo solo Hacia su Flanco Hacia atrás de su posición Para cargarme Eso Perfecto Voy a intentar hacer una carga por aquí Vale Mi carga ya les ha provocado daños Ahí viene su caballería Voy a volver a dar una vuelta Y esta no es la lanza que yo buscaba Me he equivocado Va a cagarme a Su caballería Voy a hacer que a la caballería cargue Y la caballería cargue Los arqueros también La única esperanza es que Bien Ya le hemos hecho huir Pues ahora es hora de Perseguir a todos los que huyen Perfecto 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 Venga Perseguir a los que huyen Antes de que se reagrupen Voy a hacer que la Infantría se recoloque ahí Y los arquerillos Ahí Vamos, vamos, vamos Ah, me he quedado, me he quedado atrapado Uy, tal he estado en las Puertas de hoy A ver Infantería F4, F5 Muro de escudos Y ahí Arquería Ahí, mira Esa, sí En esa formación ya me ha dado Perfecto No De 4 filas Por favor Y aquí detrás He dicho aquí Y de vosotros aquí Y la caballería Ahí detrás Vale Hemos hecho huir a 40 Y hemos matado a 50 Por el precio de 2 muertos No está nada mal Esto ha sido la táctica De la moral Las tropas Se pierden moral En cuanto les rodean O en cuanto den una carga Desproporcionada Que es lo que ha pasado Se han acercado A las tropas Que estaban juntas Muy juntas Aparentaban pocas Y detrás teníamos A toda la Arquería Que la vamos a separar Bastante Otra más Por favor Perfecto Y la caballería Les ha atacado por los flancos Aunque solo sean Tres caballos Y yo les he estado Atacando por detrás Y les he destruido Toda la Les he matado Todos los arqueros Por lo que es normal Que hayan salido huyendo Es lo que pasa Cuando tú tienes un ejército Con baja moral Por eso me preocupa Mucho la moral Bueno La moral del ejército Hace que puedas Aparte que hace que Mientras viajas La gente no desierte Hace que Uf Mira hay arqueros Me los voy a cargar Hace que Los ejércitos En la batalla Sean más valientes Y hacen que no huyan Por cualquier tontería Por ejemplo Que tres jinetes Te carguen por el lado Aunque es bastante grave Que tres jinetes Te carguen por el lado Porque en esta época La caballería Estaba muy Muy poco usada Muy poco valorada Por así decirlo Y si tú Enviabas caballería Era como Wow No sabemos que hacer Contra ellos Nos están puliendo Porque están arriba Están más arriba Y tienen mucha más velocidad Y armas más largas Que son lanzas Y es por eso Básicamente Que en esta época Carga Esto le ha dado A uno de los míos Hijos de su madre A dos de los míos Se habrán roto Los escudos Ya se acercarán Ya voy a decir Que empieza A moverse para allá Y ya voy a empezar A hacer pasadas Cargad 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 ¿Ves? Ya van tirando hacia atrás Voy a pillar la espada Mejor Perfecto 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 Estos están intentando Regruparse con la posición De esos soldados Que les han aparecido Atrás Los refuerzos Y la cogería Que no carga Pero vamos a eliminar A tantos como podamos Antes de que Se regruden Con su caballería Mira Este ya quiere huir Perfecto Vamos a A recuperar La infantería A su posición Mientras la caballería Acaba de arrasar Voy a ponerme así Que si no Era muy mal Para destrozar A los que tengo detrás Eso me ha dado Vamos a evitar Que huya mucha gente Y si huyen Muchos Vamos a decir Que la caballería Se la mejor allá Venga Caballería Marchaos Hostia Encima uno ya está A ver Caballería Que he dado una orden Vale, vale Eso me gusta más F4 F5 Quiero un muro de escudos Ahí delante Y la caballería Encima de la colina ¿Cuántos hemos perdido? 8 hombres y 4 heridos Contra 107 muertos Y 47 heridos Quedan 78 Venga va Podemos resistir El problema es que en el campamento No tenemos todo esto No tenemos la posibilidad De hacer formaciones Ni tenemos la caballería Está montada Y además nos falta mucha tropa Estos de aquí no hacen mucho Los tendría que licenciar Pero casi todos son mords Y granjeros Por lo que pronto Se transformará En infantería ligera Los únicos que valen la pena Son mi Mi Conor McOdine Y mi granjera Inca Que son potentes Vale Iré a cargarme a su Espera Infanteros de defunación No, no, no Ordenes de defunación Juntados, juntados Iré a cargarme a sus arqueros Que los proyectiles bajan moral Y ahora vemos Vale, han empezado el combate Os voy a decir que cargue Ni acabaría que cargue Mira, veis Han intentado huir Pero han recuperado la moral Por alguna razón No obstante Su infantería está huyendo Hemos ganado este ejército Básicamente porque la moral La tenía por los suelos Deberían estar mucho tiempo Cabalgando Si no, no me lo explico Pero voy a cargarme A todos sus arqueros Para evitar que Mermen la moral de mis tropas Que es para lo único que sirven Porque los proyectiles Apenas matan a la gente Que va un poco armadurada Y mirad como voy en ahí Ya Voy a decir a mis arqueros Que carguen también Ya que se han quedado Sin proyectiles para lanzar Y que ayuden a destrozar A estos de aquí Perfecto Ahí viene toda mi infantería Con esto ya Vale ¿Habéis visto el caballo pesado? Ay no, que estos son mías Vale, queda ese de ahí Que ya le persigue mi caballería Mira, son refuerzos Creo que en este último engage Hemos perdido bastantes hombres Pero bueno Ya está Hemos perdido a 17 Uf, hemos perdido a 17 Hemos aumentado bastante el número Queda ese Pero voy a cargar con la lanza Uf, mirad cuántas lancillas Cuántas jabalinas caen Perfecto Y hemos ganado una batalla Contra dos veces Superiores a más que otros Contra el doble ¡Victoria! Hemos perdido a 17 muertos Y hemos matado a 180 de un lado Y 39 de otro Hostia, aún quedan 72 No me jodas Ah, claro Los que han oído se habrán regrupado Vamos a liberar personalmente Y vamos a volver a formar Uf, esta colina me gusta Vamos a formar la infantería aquí La que veía ahí Y la que veía en el flanco derecho Infantería Quiero que formen en... No 1 4 F5 Y las arquerías F4 Anda, que nos vienen de ahí Je Interesante observación Pues vamos a colocar A la infantería Ahí Arquería Hostia, tenemos mucho arquero Ahí arriba Y la que vería en el flanco derecho Como ya he dicho Vamos a ponerlo aquí encima En la colina Para que su carga sea más fuerte Aquí F2 F4 Para juntaros un poquillo Y a esperar al enemigo No es una gran Formación esta En teoría Teníamos que ponernos aquí arriba Es más Lo voy a hacer La que vería La que vería Lo voy a poner aquí En lo bajo de la colina Y mi infantería Aquí A esperar al enemigo Para un poquito más abajo Perfecto Vale, ya tenemos Perfectamente colocado Madre mía Cuantas unidades De arqueros que tenemos Y va Que estoy viendo ya El ejército enemigo Está ahí al frente Entonces tenemos mal colocada La infantería Esto ahí Y la arquería La vamos a poner Ahí al lado Por ahí abajo Donde nos podamos rodear Y creo que ahí ya solo Les quedan los restos de Eh, ya no los veo Lo han colocado detrás De la colina Bueno, vamos a Colocar la arquería aquí Más un poquito Más centrada Encima de la colina Para que todos estén en alto No obstante Me gusta tenerla Cerquita de la infantería Para que puedan disparar todos Por lo que lo voy a colocar aquí Sigan estando en lo alto Por lo que podrán seguir disparando No, tenemos mucho arquero Ahora que me fijo Solo que están muy abajo De la forma Del escalafón Del ejército Pero bueno Pues a esperar a que ellos vengan ¿Están avanzando o qué? A ver, mapa No avanzan Para colocar a la infantería aquí Aquí y aquí Y la cabería aquí Ahí va A ver, me he equivocado Ahora Vale, veo que ellos no quieren avanzar Por lo que vamos a avanzar nosotros En formación Sobre todo Voy a ver yo Que tal pinta la cosa Espero que no sean todo arqueros Porque si son todo arqueros Simplemente voy a avanzar En formación escudo Y no van a hacer nada Vale, ya los veo ahí Han formado Con toda la artillería delante Los caballos creo que se queden detrás Del muro No quiero que les peguen De flechas Yo voy a dar una vuelta De reconocimiento Voy a dejar a la infantería aquí Y la arquería Ahí Y atrás Bueno, va Infantería aquí abajo Y vamos a ver que tienen Se están retirando un poquillo para atrás Creo que todos son infantería ligera No, son honderos La mayoría son honderos Perfecto Voy a ponerme las botas Aunque bueno Voy a atacar a su líder Eso en la cabeza le ha dolido Poco no Vale, ya vienen Vale, perfecto, perfecto Voy a cargarme ya a su líder Oh, hijos de... Le han clavado una flecha Lo que he hecho es hacer que la artillería La caballería ataque A todos los arqueros Anticipulizar arqueros Antes de ir a por Y van a hacer cargar ya a la infantería Y a... Y a la caballería Perfecto Anda, se me ha roto la espada Hostia, de verdad, eh No hacierto así en primera persona El sobrecaballo es muy difícil acertar Esto para atrás, por favor Vale Tengo dado No quiero que me tumbéis a la caballería Por favor Vale Otro mierda Otro dado Quedan esos La lanza, va Y lanzar a greco-romana No, eh... Romana Uh, uh, uh Eso te ha dolido Voy a hacer la arquería Que te cargue también Es más Todo que cargue Muerto Anda, no ha muerto, ¿no? Tú sigue, vas a morir Muerto Y ahí está el tipo que se me ha escapado Uh, se me ha dado Ay... Uh, vaya Voy a tener que darte con él Uh, qué hijo de su madre Se me ha escapado Bueno, hemos ganado la batalla Con 11 muertos Y 11 heridos Oh, Dios Esta batalla ha sido costosa Entre estos 65 Incluso estamos en igualdad de números Es lo que tiene atacar Te desproteges mucho Pero bueno Acabamos la batalla Hemos derrotado a todo el enemigo Y hemos capturado a un noble Perfecto Vamos a capturar Nuestros preciados Capturados Que son caros Y no hay infantería pesada Así que nos acabo de capturar todo esto La cabellera y ascara Mediana Y... Oh, oh, oh Pesada, pesada Hay 17 pesados Vamos a soltar todo esto Y rapear los 17 pesados Y la infantería mediana Perfecto Hay 35 capturados No está nada mal Y mirad esto Ya tenemos bastante Bastante tropa Ya hemos subido de nivel Y nuestros compañeros también Subirlo a Morph Infantería ligera Mediana Perfecto Acabamos el combate Pillamos a esto de aquí Uh Cosillas carillas Yo creo que vamos a pillar Y no hay Estos de guerra No, no hay de guerra Pues nada Vamos a pillar escudos Para poder dárselo A nuestros compañeros Que los necesitan Y se acabó Oh, perfecto Tres horas en cambio En el lugar enemigo Y hemos perdido 20 hombres No está mal De 120 que teníamos Y mirad Ha aumentado nuestro límite En 20 Solo por esta batalla Y esto amigos míos Suscriptores de mi corazón Es lo bueno De las batallas Contra enemigos Contra enemigos Básicamente que en estas tropas Que nuestro honor Sube un montón Y cuando digo un montón Es un montón Con mayúsculas Y nuestra bolsa también Uh, lanceros 8 por 2000 No voy a decirte que no Y vamos a tener que ir a buscar En busca de un Ir en busca No sé que buscar En busca de un Qué mal Vale No queda mucho Voy a mejorar nuestras tropas Y a mí mismo A ver Inventario Yo tenía esta hacha Que son 14 de fuerza Pues voy a ponérmelos A ver Personaje Una de fuerza Y voy a meterme Nada Aquí no me interesa nada Así que vamos a esperar Tropas Vamos a ver Isshui Vamos a subirte de Equipamiento no A habilidades Perfecto Tú eres un combatiente Puro y duro Vamos a ponerte un poquito De agilidad Para que pegues más rápido Pues no hay tablar Habilidades Por favor Tú eres un combatiente Puro y duro Vamos a ponerte uno De agilidad Para que golpees Muchísimo más rápido Voy a ponerte uno De atletismo Perfecto Tenemos un Este de aquí De los nuites Un luchador de narices Onda Tú has matado a peña Vamos a ver Tus habilidades Tú eres Un gran Se acabó El tiempo Se acabó El tiempo Pero bueno Voy a dejaros Este pequeño Extra Hasta que Yo haya conseguido Ya poner todo esto Vamos a ver Tú eres un administrador De inventario Pues nada Te voy a poner Uno de agilidad Para poder aumentar Ah no Que es fuerza Fuerza Para poder aumentar El poder De tensado Que es el arquero ¿No? ¿Quién más? Luvia de hispalis Habilidades Por favor Tan es un combatiente Puro y duro Pues vamos a poner Fuerza Y uno aquí Y otro aquí arriba Hostia Hay otro punto Pues lo vamos a guardar Para Atletismo No puedo poner Atletismo Ni escudo Pues vamos a guardarlo Y voy a ponerte Un escudo Ahora que me fijo Que no tienes Voy a quitarte Esta lanza mediana O la Francisca Tal vez No La Francisca Me gusta Pero esto no ¿Ves? Y te pondremos Un escudo De 10 de resistencia Que es pesado Pero bueno No pasa nada Y aquí Te voy a tener Guantes No, no tengo guantes Pues nada No importa Vamos a ver Escudo, escudo Tú no tienes Es arquero Tú no Porque eres de escaramuza Tú tienes arquero Por lo que nada Tú tienes escudo Tú tienes escudo Tú no tienes escudo Ni armadura Por lo que ahora Te la vamos a poner Bueno Habilidades Tú eres un Un Otro luchador Nato Sube dos niveles No está nada mal Vamos a ponerte ahí Potencia de golpe Y a ver Siguiente Marzur No sé qué Habilidades Necesitas más fuerza Que no te podía poner La armadura Es verdad Equivamiento Y te vamos a poner ya Una buena armadura De 24 Ya es mejor De lo que tenías antes Y un escudillo Tienes jabalinas Lucero de alba Y una Agonesa Esto me gusta para ti Así que te voy a quitarle Lucero No, te voy a quitarle Las jabalinas Y te voy a poner Un escudo de 9 Con penalización Así Perdón Estornudado Vale Y el último Ya no hay último Pues ya está Hemos tenido todo el ejército puesto Tenemos 35 de 25 capturados Eso es sencillo Que se escapen Voy a intentar ir a Ludwig Bueno, espera Voy a guardar Rápidamente a Ludwig No, es más Voy a esperar ya Voy a acabar aquí el capítulo Y hasta el siguiente Venga Adiós